Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web es javierleiva.com y estoy en un formulario de contacto de Google Forms y os voy a explicar cómo hacer para recibir notificaciones y para enviar notificaciones a quien rellena uno de nuestros formularios. Bueno, en concreto veis que ya he preparado uno, que es un formulario de contacto clásico que luego puedo, por ejemplo, poner en una web con tres campos, nombre y apellidos, correo electrónico y el mensaje que me quieran enviar en este caso. Bien, una vez preparado pues ya tengo, si lo abro, tengo el formulario por aquí por otro lado se va a abrir, ahí veis, cualquiera puede rellenarlo y en cualquier caso, si lo que quiero es activar notificaciones tengo una herramienta en la hoja de respuestas que es esta, que sabéis que se crea automáticamente al crear un formulario lo que tengo que hacer es lo siguiente herramientas, reglas de notificación y aquí es donde activo las notificaciones veis aquí aparece mi dirección de correo y puedo pedirle que cada vez que un usuario envíe un formulario nuevo me envíe un mensaje puedo pedir un resumen diario o un correo cada vez que se produce en este caso, como es un formulario de contacto me interesa recibirlos tal como llegan, así que marco esta opción y guardo y ya está. Ya con esto, cada vez que alguien rellene el formulario de contacto yo voy a recibir un correo electrónico avisándome de ello no obstante, esto nos sirve para avisar al usuario de que su correo de que su mensaje se ha recibido correctamente así que para ello voy a usar otra herramienta regreso aquí a la zona de edición del formulario me voy a add-ons y voy a ir a buscar uno nuevo en concreto es este que se llama form notifications ahí lo veis lo que hago es instalarlo me voy a pedir permiso acepto y a partir de este momento ya voy a poder usarlo ahora lo que hago es acceder a esta zona seleccionarlo y configurarlo y aquí tengo dos zonas para seleccionar una es las notificaciones que voy a recibir yo y las que va a recibir quien haya enviado un correo veis aquí aparecen las dos en este caso no voy a notificarme a mi mismo porque como habéis visto ya lo he hecho a través de esta otra de este otro documento pero si voy a hacerlo para los usuarios así que lo que hago es seleccionar cual de mis campos es el en el que el usuario introduce su correo electrónico aquí tengo el texto que le va a llegar por correo y simplemente guardo y como veis está guardado así que ya lo tengo configurado ahora cada vez que un usuario me escriba a través de este formulario de contacto yo voy a recibir un aviso y él también va a recibir uno conforme ha llegado así que nada fácil espero que sea útil gracias por la atención Javier Leiva javierleiva.com hasta luego